Con la tecnología del F-22 de Estados Unidos, China ha estado trabajando para cerrar la brecha entre la capacidad de su caza furtivo J-20 y el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea Estadounidense. Sin embargo, expertos militares y funcionarios occidentales han afirmado durante muchos años que China robó secretos militares estadounidenses para desarrollar el J-20. Informa Asia Times. En una entrevista reciente, expertos militares dijeron a Fox News que si no se hace más para proteger la información clave sobre armas, China podría seguir el ritmo de Estados Unidos y desafiar al ejército. Según el ex subsecretario interino de Defensa para Estrategia, James Anderson, la cuestión clave en esta situación es que sabemos que el J-20 de China es más avanzado de lo que sería de otro modo debido a las actividades de espionaje. A lo largo de los años, se han beneficiado sustancialmente de su robo, afirmó, y añadió. Es imposible decir cómo se compara el J-20 con el caza estadounidense F-22, pero le han dado un buen uso y han desarrollado un caza avanzado de quinta generación. Estos comentarios se producen cuando los medios de comunicación han indicado que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China y los ingenieros chinos están trabajando en tecnologías novedosas, como la tobera de control de vectorización de empuje 2D utilizada por los F-22 para reducir la diferencia de capacidades con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. China empezó a trabajar en el J-20 en 2008 como parte de una estrategia para crear un nuevo caza que pudiera competir con los modelos estadounidenses. El avión realizó su primer vuelo en 2011 y entró en servicio en 2017. Sin embargo, poco después de su entrada en servicio, funcionarios estadounidenses y expertos militares acusaron a China de crear un caza extrañamente similar al F-22. China fue rápidamente acusada de espionaje. No solo el F-22, en 2019, el entonces asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton, alegó que China robó tecnología furtiva y otra información clasificada relacionada con otro caza furtivo estadounidense, es decir, el F-35. Muchos terabytes de datos relacionados con el programa F-35 han sido supuestamente robados por hackers chinos, incluida información sobre el diseño del radar del F-35, como el número y los tipos de módulos utilizados por el sistema y su motor, incluido el método utilizado para los gases de refrigeración, los tratamientos de los bordes de ataque y de salida, y los mapas de contorno de calentamiento de la cubierta de popa. China cierra una brecha. La tecnología y las capacidades de la aeronave empezaron a compararse con las de los cazas estadounidenses en 2015. Según un reportaje de Associated Press, parte de su tecnología, resulta, bien podría haber venido de los propios Estados Unidos. Expertos militares con los que habló Fox Digital alegaron que, debido al continuo robo de propiedad intelectual, China dispone ahora de un caza furtivo de quinta generación comparable al F-22. Esto ha reducido la brecha tecnológica que antes parecía insalvable entre ambos ejércitos. A medida que aumentan las tensiones entre los dos países y las autoridades contemplan una guerra en Taiwán, incluida una respuesta militar estadounidense, la disparidad entre la tecnología militar china y la estadounidense se ha reducido. Para reclutar a contratistas, académicos y empleados gubernamentales estadounidenses, Anderson alegó que China emplea diversas técnicas de espionaje, desde trampas de miel de baja tecnología, espías y sobornos, hasta otras más esticadas como la ciberactividad, para recabar información vital sobre sistemas militares. Desgraciadamente, han tenido cierto éxito ahí, dijo Anderson, añadiendo que pasaron bastante más de una década yendo repetidamente tras el F-35, del que se han aprovechado en el diseño y construcción del J-20. A los chinos les ahorra tiempo y dinero. En efecto, acabamos subvencionando una parte de su presupuesto de investigación y desarrollo porque están robando con éxito algunos de nuestros secretos, dijo Anderson. En última instancia, esto pone a nuestros hombres y mujeres en mayor riesgo en el campo de batalla. Estas afirmaciones se producen cuando China ha acelerado la producción y el despliegue de sus aviones de combate J-20. Los J-20 ya superan en número a los F-22. El director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, declaró que se espera que el inventario de los cazas furtivos J-20 a más sisticados de China supere este año al de los F-22 de la Fuerza Aérea Estadounidense, según Asian Times. Según estimaciones anteriores, China ha construido más de 150 aviones de combate J-20. Por otro lado, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos pretendían inicialmente adquirir 750 F-22 para crear una flota considerable de cazas furtivos para el siglo XXI. Sin embargo, solo se fabricaron 186 cazas antes de que se cerraran sus líneas de producción en 2012. El número de F-22 con capacidad de combate en un momento dado se reduce varios escalones, lo que da a China una ventaja numérica. Por su parte, China ha desplegado el caza J-20 en los cinco comandos de teatro. El F-22, por su parte, registró su primera victoria el mes pasado cuando disparó un misil para derribar un supuesto globo espía chino tras días de rastrearlo. Además, los F-22 han sido enviados ahora a Japón para sustituir a los antiguos cazas F-15. En medio de las crecientes tensiones regionales entre los dos adversarios, los dos cazas rivales de quinta generación se encuentran ahora a pocos kilómetros de distancia.